No están suficientemente atendidos a los albergues. Y es la cadenita de factores que te va a jugar un poquito en la situación. Sí se les da la función que a veces en el tema de los albergues no puedan ser ellos mismos atendidos con sus necesidades. Los albergues te piden alimentación, te piden temas de higiene, te piden otras situaciones para solventar situaciones que a veces ni los mismos migrantes pueden ser fanáticos. ¿Será los días? Señor, entonces si todos los días llegan 100 migrantes y se quedan ahí afuera del palacio, ¿qué salida se les va a dar? Se les estoy dando la atención, de estas últimas dos semanas que han estado llegando, se van canalizando los albergues, eso lo estamos comunicando nosotros directamente con la alcaldesa y el secretario Gerardo López a ver a dónde se van canalizando las familias. Pero son situaciones complejas como lo que estoy diciendo, que a veces vienen familias, a veces vienen menores más acompañados, a veces vienen más de solteras y hay que ver qué tipo de situaciones para ver a lo mismo. ¿Y qué es lo nuevo ahí? Porque muchos traen los usos y costumbres de seguir mandando a los niños a pedir a los cruceros y no hay, como dices tú, una línea de conducción, siguen metiendo a todos en el mismo costal y no... Yo estando en el campo y socializando así con la gente, por ejemplo, y con el tema de los comunidades indígenas de Chiapas, es decir, están en la zona este de la ciudad, en Miami, Matamodos, Típila, están en casas de familias de 15 a 20 clientes, ahí están asinados y es una rutina triste y lamentable donde los vienen, las dejan en un semáforo, están 10 horas, regresan y lo que yo he estado tratando de ver ahí es el cómo el vínculo, la comunicación, lo básico, no tanto que llegue una institución de gobierno a la gente que quiere, que tiene sin menor la confianza de la gente para que la gente que esté cediendo información y el grupo para después partir, a ver polígonos, ver canalizaciones y ver qué es lo que se va a repetir. Ahorita hay tóxiles de Chiapas y que no están teniendo el tema de la comunicación. Por eso traemos un poquito el tema, ahorita ya con la función pública, el tema de por qué quieren crear una dirección de sus comunidades. No es nada más de que se cree un elefante blanco en que te digan, ah, quiero una dirección, por qué quieres una dirección, quieres inmuebles, quieres infraestructura, quieres equipamiento y no estás pensando en las facultades. Las facultades son para eso, para que no seas dependiente de otra secretaría o de otra área para que tú puedas tener tu propia funcionalidad. Eso es lo que yo quiero manifestar en la creación de la dirección de asuntos indígenas. ¿De qué me sirve tener 15 o 20 plazas si no van a ser las afines a lo que la comunidad está requiriendo? ¿Hasta un síndico le trae a usted? No, no es un síndico como tal, es una figura para que se pueda hacer vinculante de las necesidades que tienen las comunidades indígenas como vendedores, que los atienda a la sindicatura por los temas de extorsión o otros temas de facultades que los estén agendiendo para que sea vínculo con ellos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ya estoy un poco de acuerdo, digo, el tema a veces de esa reputación del para cuándo, perdón, yo no lo he visto en años, en años, desde que estoy niño. Y ahorita que me está tocando la oportunidad, creo que estamos innovando en situaciones que se les hace nuevo a diferentes sectores, porque nunca lo habéis vislumbrado, ni siquiera el tener un requidor que está atendiendo realmente a los grupos vulnerables, o ni siquiera estar pensando en la proyección de situaciones que ni siquiera están dentro de la agenda municipal. Y creo que la proyección que se está dando es para entablar nuevas pautas de, creo que en este caso, de esas minorías que sí realmente están dentro de la agenda municipal.